Una década de pobreza en México solo se redujo 2.5%. El pasado 5 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social reveló datos sobre la medición de la pobreza en una década. El Coneval analizó las cifras de 2008 a 2018, periodo que comprendió las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El porcentaje de población en pobreza durante estos 10 años se redujo de 44.4% a 41.9%, lo que equivaldría a 52.4 millones de personas pobres, mientras que las personas en extrema pobreza se redujeron de 12.3 millones a 9.3 millones de habitantes. Pese a que 24 estados bajaron sus niveles de pobreza, el sureste del país continúa como la región con el mayor porcentaje de personas en condiciones de pobreza. En Chiapas, el 76.4% de la población vive en situación de pobreza, seguida de Guerrero con 66.5%, Oaxaca con 66.4% y Veracruz con 61.8%. De acuerdo con el Coneval, los ciudadanos con pobreza se caracterizan por al menos dos de las siguientes condiciones. Entonces, aunque el índice de las personas que carecían de acceso al seguro social disminuyó un 22% y las que carecían de acceso a una canasta básica bajó 1.3%, la población continúa vulnerable a un estado de pobreza, debido a que 8.6 millones de personas tuvieron dificultades para tener una actividad económica sustentable. Es decir, las personas vulnerables por ingresos aumentaron de 4.7% a 6.9% en ese periodo de tiempo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, esto se atribuyó principalmente al mercado laboral informal, como trabajo doméstico, agropecuario, trabajadores subordinados o trabajo sin contratos y prestaciones, dado que las personas con este tipo de trabajos son las que más abundaron en el país durante 2018, con una cifra de 30.5 millones. Ante esto, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor, dijo, nos surge mejorar nuestro mercado laboral, así como tener más ingresos fiscales y distribuirlos correctamente. Por ello, José Nabor anunció la creación del Sistema de Información en Desarrollo Social con Enfoque a Derechos Humanos, el cual se encargará de proporcionar información sobre el avance en el acceso efectivo de los derechos sociales, ya que para obtener un crecimiento adecuado se deberá mejorar el ingreso de las familias y el acceso a la seguridad social. Si los ingresos y los trabajos bien remunerados no mejoran para la población mexicana, la pobreza no terminará.